Gente, última hora y esta es la cara que se me ha quedado después de ver el comunicado oficial que ha sacado el Atlético de Madrid tras la conclusión de la reunión de la Comisión Social del Club Yo, sinceramente, vale, ya lo digo desde ahora, pienso que hemos vuelto a caer Han vuelto a jugar con nosotros y han vuelto a hacer lo que les ha dado la real gana Con esto no estoy llamando mentirosos a nadie de los que han hablado de lo que se iba a tratar, de lo que no Ayer tengo que reconocer que Mauro, un suscriptor del canal y un tipo que estaba en Twitch ayer Dijo que no se iba a tratar ese tema en la reunión y así ha sido, vale, que no se iba a tratar ese tema en la reunión Así ha sido, Mauro, luego te lo diré en directo, mil disculpas y a partir de ahora aprenderé a confiar más en tu palabra Y de verdad que siento mucho el dudar, vale, tampoco estoy llamando mentiroso a Irene, ni a Mundo Deportivo, a nadie Vale, de hecho Medina avanzaba esta tarde que había demasiado entusiasmo con el tema del escudo Mi gente, es que de verdad, me lo he leído tres veces antes de hacer el vídeo Y sigo sin entender de dónde ha salido todo, vale, lo siento, no termino de entenderlo Celebrada la cuarta reunión de la Comisión Social, se realizó un repaso de la actual situación deportiva y económica Tras cumplirse la primera parte de la temporada El Metropolitano acogió en la tarde de ese miércoles la cuarta reunión de la Comisión Social Desde su constitución el pasado mes de julio Como estaba previsto en este encuentro, se realizó un repaso de la situación social, deportiva y económica Pues la situación social es mala, la deportiva no es mucho mejor y la económica, yo te diría que la peor de las tres Una vez transcurrida la primera parte de la temporada, por lo que en esta ocasión han contado con la presencia de Miguel Ángel Gil Consejero Delegado, que ha agradecido a los miembros de la Comisión el trabajo desarrollado hasta la fecha Junto al club y ha puesto en valor las decisiones adoptadas y que ya han sido implementadas en los últimos meses Ante estas iniciativas, entre estas iniciativas, perdón, se cabe destacar la creación de un área histórica en nuestra tienda El Civita Metropolitano, denominada de 1903, vale, son camisetas antiguas hechas por el Atlético de Madrid Con el escudo antiguo, gorras, bufandas, camisetas de todo, vintage Más de 100 referencias con los distintos escudos y grandes momentos de la historia del club Entre los que se puede encontrar camisetas, polo, bufandas, gorras, carteles Tengo que ir a por los carteles, me fliparon los carteles Tengo que ir a por los carteles, por cierto, no viene al caso, pero bueno, ya de hecho pienso en alto Aquí viene el conflicto, que era lo que yo llevaba aguantándome Porque yo soy un friki de las camisetas, pero friki no sabéis hasta qué nivel Entonces, yo soy muy de mirar filtraciones, está todo el rato buscando filtraciones Y suele haber filtraciones ya a partir de octubre-noviembre De la del siguiente año, y a lo mejor la de ese mismo año acaba de salir en junio Pues bien, igualmente, se presentó a la comisión social la camiseta de la primera equipación rojiblanca Para la temporada 23-24 Que ya está en proceso de fabricación Para que entendáis, ¿vale? Fabricación ya está, con lo cual Hubieran hablado lo del escudo o no En las camisetas de la 23-24 no se podría haber puesto Al menos en la primera Ya está siendo producida por Nike Adicionalmente a la comisión social validó su última reunión el diseño de la camiseta De la primera equipación de la temporada 24-25 En la que Nike ha continuado trabajando los últimos detalles y pasos previos al inicio del proceso de producción Ya están sumando las camisetas dentro de dos temporadas Espero que no hayan sido cafres y no hayan aceptado rayas torcidas Ni pasos de cebras así, en plan, diagonales, ni nada, ¿eh? Lo espero Otra de las decisiones puestas en marcha fue el cambio de denominación actual del paseo de jugadores centenarios Que es el antiguo paseo de leyendas Y los criterios para formar parte del mismo Incluyendo la obligatoriedad De que todos los exjugadores y jugadores allí presentes Mantengan una actitud respetuosa Tanto con el club como sus aficionados En ese sentido Y esto es importante La comisión acordó y envió una carta al jugador Tibú Courtois Al considerar que incumplió los criterios para mantener su placa En una de las declaraciones que dolieron a la afición atlética Ofreciéndole la posibilidad de rectificar y disculparse Se ha informado a la comisión de la respuesta de Courtois Y de que existe una conversación abierta con el guardameta para aclarar la situación En esta segunda parte de la temporada La comisión social seguirá trabajando en otros asuntos de interés social Como la creación de un mural de leyendas Los espacios para uso y disfrute de los aficionados atléticos En la futura ciudad del deporte En torno al metropolitano Y las actividades de carácter popular Para la conmemoración de los 120 años de historia Del Club Atlético de Madrid en este año 2023 Y aquí viene lo gordo Lo gordo Y mi motivo de incredulidad total Por último En relación a las informaciones interesadas Surgidas en las últimas horas Acerca de que el escudo del Atlético de Madrid Iba a ser uno de los grandes temas tratados En esta reunión Conviene aclarar que en ningún momento Este tema estaba incluido en el orden del día Repito En ningún momento estaba incluido Este tema en el orden del día Insisto otra vez en el mensaje que he dado al principio Yo no quiero llamar mentiroso a nadie Ni a Mundo Deportivo que ha puesto un tuit Podéis ir a mirarlo en la cuenta de Mundo Atleti Ni a Irene por ejemplo Que es así la periodista Porque es periodista Que ha ido informando más Y en las últimas horas había informado también sobre esto Ni a nadie que haya dado un mínimo de información sobre esto Pero aquí hay gato encerrado Aquí hay algo que no me cuadra Y aquí hay gato encerrado O el club Me creo que el club Se la haya jugado a todo el mundo Y que mañana empiecen a salir Cosas La verdad Bastante extrañas O que Nadie va a dar ninguna explicación Y se va a quedar esto así Insisto En la temporada 23-24 La camiseta ya está en fabricación No se iba a poder poner el escudo Antiguo Quisiéramos o no quisiéramos ¿Vale? Aunque hubiera referéndum ¿No? Bien No obstante Y dada la confusión generada en redes sociales Tengo que decir que el Atlético de Madrid Está más pendiente de las redes sociales De lo que creemos Insisto ¿Vale? Con este asunto La comisión social de reunión de hoy Ha tomado la determinación De no tratar ningún aspecto relacionado Con el escudo de la entidad Debido a la falta De un clima propicio Para la reflexión Dentro de las distintas realidades De la afición Circunstancia que podría llegar a perjudicar Al equipo en esta segunda fase del campeonato Cuando se deciden los objetivos deportivos Por tanto Ese tema no se tratará Debatirá Ni analizará Por la comisión social Hasta que no finalice La actual temporada deportiva Si bien el club se ha comprometido A elaborar durante estos meses Un informe sobre el impacto De un hipotético cambio Y presentarlo a la comisión social En ese momento El club se ha comprometido A que será entonces Cuando se abra el debate Sobre el asunto En la propia comisión social Aquí hay algo Aquí hay algo Insisto Aquí hay algo Que a mí No me cuadra Aquí hay algo Alguien miente Alguien no dice la verdad Vamos a decirlo así No me cuadra absolutamente nada Esto Y me Y me Tengo que Posicionar Del lado De la gente Es decir Me tengo que posicionar Al lado de Irene Me tengo que posicionar Al lado del mundo deportivo Me tengo que posicionar Al lado de todos los que han dado Esta información No me creo Esto del club Me creo que no se haya tratado Pero aquí ha habido una estrategia Un poco Un poco extraña Se ha hecho demasiado Ruido con eso En las últimas horas Y La verdad Sinceramente Yo me lo creo A no ser que alguien salga A explicarme O a explicarme No a explicarnos Con pelos y señales Todo lo que ha ocurrido Yo me lo creo Por último insisto Querido Mauro Sé que vas a ver este vídeo De verdad Discúlpame Si ayer me comporté Indevidamente contigo Te volveré a pedir Disculpas en el directo Que haremos ahora En un rato Pero bueno Tú me dijiste Que nos iba a tratar Ese tema Y yo no me lo Terminé de creer Me lo creé Un poquito Pero sinceramente Te pido mil disculpas Y a todo el mundo Que Bueno Que haya creído En las informaciones Pues deciros Que bueno Hemos sido engañados Como he dicho Como he dicho En Twitter Y en todos los lados En fin gente ¿Queréis noticias Del escudo de la comisión social? Aquí las tenéis Nos vemos En un rato en directo Y mañana por aquí Por el canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!